Hoy me dieron ganas de besar tu cuerpo Te traje estas rosas, no están tan hermosas como tú, mi cielo Que me traes ni un ala, amor te lo confieso Si un día no te tengo y de que me olvides, amor, tengo miedo Disculpa las horas, sé que es de madrugada Me tomé unos botes y después de agua que compré unas caguamas Me acordé de ti, a fin de mi guitarra Y ya bien entrado me subí a mi troca y vine a darte lata Si ando contento es porque a mi lado tengo tu dulce boquita Con tus ojitos tú me haces tocar el cielo Amo tu sonrisa Me gusta cuando tu cuerpo arde de deseos Tu alma me grita Siento que te vuelves loca de amor mis besos Y mis mordiditas Disculpa las horas, sé que es de madrugada Me tomé unos botes y después de agua que compré unas caguamas Me acordé de ti, a fin de mi guitarra Y ya bien entrado me subí a mi troca y vine a darte lata Si ando contento es porque a mi lado tengo tu dulce boquita Con tus ojitos tú me haces tocar el cielo Amo tu sonrisa Me gusta cuando tu cuerpo arde de deseos Tu alma me grita Siento que te vuelves loca de amor mis besos Y mis mordiditas Siento que te vuelves loca de amor mis besos Y mis mordiditas No, 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 no Gracias por ver el video.